Hoy en Villa Lastenia, viendo esta obra que no es otra cosa que un adoquinado nuevo, mejorando las calles de esta jurisdicción, de este barrio. El gobernador Juan Manzur, conjuntamente con los intendentes, vienen haciendo un gran esfuerzo para que la obra pública, tanto en la provincia como en los diferentes municipios y comunas, no se detenga. Son aproximadamente 40 cuadras de pavimento articulado, en algunos casos con cordón cuneta. Nosotros ya vamos avanzando prácticamente en 14 cuadras en este sector. Ustedes saben que con el vicegobernador, con Osvaldo Jaldo, venimos gestionando un plan de obra pública importante para la provincia de Tucumán, viendo de qué manera se sigue reactivando. Avanzando en las calles con el adoquinado, que queda tan lindo, y recibiendo el agradecimiento y también escuchando las necesidades que tienen los vecinos de nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando. Estamos muy contentos que a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas económicos, hoy estamos flexibilizando de menor a mayor para que la obra pública, la obra privada, vuelva a ser una realidad en la provincia de Tucumán. Y esto genera puestos de trabajo y esto dinamiza la economía de la provincia de Tucumán, y en este caso de la ciudad de Labán de Riosalí. Gracias. Gracias. Gracias.